Muy buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como habéis podido leer en el título, esta es una nueva sección y la sección se titula On the Road. ¿Por qué se titula On the Road? Porque la mayoría de los vídeos para esta sección se van a grabar en un coche. Otros no, como es este, la presentación. Digamos que la mayoría van a ser en un coche, pero no todos. Otros pueden ser por la calle, en casa, donde te pillen, pero prima el coche. Por lo que al final el título, On the Road. Eso para empezar. Ana, ¿en qué va a consistir esta nueva sección? ¿De qué vas a hablar? ¿Cuánto vas a subir normalmente a la semana? Os lo explico todo. Esta sección está pensada para grabar prácticamente todos los días de lunes a viernes. Incluso puede que algún sábado y domingo también. ¿Por qué? Pues porque es una sección cortita, no lleva de mucho tiempo grabarla, tampoco editarla, ya que mi intención es que sea lo más natural posible. Y además de eso, considero que este canal, además de que últimamente estamos haciendo un gran esfuerzo por subir prácticamente vídeos todos los días, a veces no sé si es imposible porque los blogs son larguísimos, la edición es muy bruta y Vane cada vez tiene menos tiempo libre. Entonces, ¿seguiremos subiendo blogs? Por supuesto. E intentaremos que sea al mismo ritmo que estamos hasta ahora. Tenemos blogs atrasados de una semana, o sea, imaginaos, ¿vale? Queremos subir blogs igual, solamente que este es un añadido, este es un extra, ¿vale? Habrá días que haya blogs e incluso un On the Road. Habrá días que haya vídeos de, yo qué sé, un challenge y un On the Road. El On the Road va a estar ahí presente prácticamente todos los días. ¿Y en qué va a consistir? Pues va a consistir en lo siguiente. Vídeos cortitos, habrá veces que me salga más cortito que otras, no voy a decir la duración exacta porque quizá hay temas que merecen un poco más de insistencia y minutos. Y de temas varios. Yo soy una persona a la que le gusta mucho comunicar. Independientemente de que grabe blogs contando mi vida, enseñándola, somos personas súper naturales, se puede ver. Grabamos nuestro día a día y no sobreactuamos en nada. Así somos, tal cual. Quien nos conoce en persona se da cuenta de que somos igual que en YouTube, igual que en Twitter, igual que en Snapchat, igual que en todos lados. Pero lo que sí que es cierto es que yo estudié filología hispánica, soy profesora de lengua y literatura, aunque a día de hoy no lo ejerza, y siempre me ha llamado la atención el tema de comunicar. Anteriormente tenía un podcast, que un podcast es un audio que se sube a internet, la gente lo descarga o lo escucha en streaming, pero solo audio. Sigue existiendo mi podcast, pero ya hace meses que no grabo. No quisiera abandonarlo del todo porque conozco muchísima gente ahí en la podcastfera a la que no quiero perder y quiero seguir comunicado entre ellos. Y ese podcast es básicamente tecnología. Este canal, anteriormente, estaba destinado a la tecnología, íntegramente. Solo que me di cuenta de que no era un tema agradecido. Me di cuenta de que grabar de tecnología, además de que la gente que se suscribía no interactuaba prácticamente contigo, porque simplemente entraban, consumían contenido y ya. Además de eso, es que había muchísimas quejas porque la tecnología es algo variable. Yo era una persona que no podía conseguir lo último constantemente, debido a que no tenía prácticamente seguidores. Por lo que el canal no crecía, el canal no avanzaba, yo no estaba a gusto con lo que grababa. Y al final decidí cambiar el rumbo. Lo convertimos en OneVaneBlogs. Estoy muy contenta con el rumbo que está llevando. ¿Por qué? Porque independientemente de las visualizaciones, de los suscriptores, independientemente de todo eso, OneVane y yo estamos súper contentas de que haya tanta gente nueva comentando, dejando likes e interactuando, mandándonos correos, diciéndonos que le hemos podido ayudar, que mira que demos consejos, que esto, que lo otro. Grabas y te das cuenta de que además de a ti te gusta editar y grabar, merece la pena porque otras personas te agradecen ese esfuerzo que tú haces por amor al arte, se puede decir. Por lo que simplemente quería añadir una sección más a esto que hemos empezado ahora en común, que es OneVaneBlogs, que está compuesto en su mayoría por blogs. Pero también hay otros vídeos, como los challenges, como vídeos de opinión, pero vídeos de opinión un poco más currados, ¿vale? Por ejemplo, el tema de la búsqueda de trabajo que hizo OneVane. Esos son vídeos que seguiremos haciendo igualmente. Solo que estos, que os estoy comentando ahora, como es el tema del OnTheRoad, van a ser rápidos, van a ser, pues eso, aperitivillos. Pero ahí voy a saciar mis ansias de comentar, de explicaros, de contaros qué me ha pasado de, yo qué sé qué, que eso no tiene cabida en un blog. Por ejemplo, hablaros de algo que os recomiendo, ya sean cosas de aplicaciones tecnológicas, que a mí me encantan, y creo que nos pueden servir a todos en nuestro día a día, independientemente de que seamos o no tecnófilos. Y además, recomendaros artículos, recomendaros un página web, recomendaros vídeos de YouTube, recomendaciones en general, y sobre todo también, pues, dar opinión. Supongo que esto, pues, llevará a que haya gente que muchas veces no esté de acuerdo con lo que yo pienso. Voy a correr el riesgo y no me importa, porque considero que cada uno tiene su opinión, y la tuya es tan válida como la mía. Pero me da igual, o sea, no estoy aquí para agradar a todo el mundo y ya está. Yo estoy aquí para hacer lo que me gusta, para dar opiniones y para compartirlas. Oye, ¿qué os sirven? Pues, mejor que mejor. ¿Qué no estáis de acuerdo? Ahí tenéis la barrita de comentarios para que dejéis vuestros comentarios. Por supuesto, nosotras contestamos prácticamente a todo, y sobre todo, si hay algo a lo que no estéis de acuerdo, pues, contestamos aún más. Así que, chicos, vamos a empezar con un on the road hoy mismo. Va a ser rapidito y simplemente os voy a contar qué utilizo para grabar mis vlogs, para grabar en nuestro canal. Y además de eso, daros alguna pauta de cómo empezar un canal, ¿vale? Va a ser muy rapidito. Quizá algún día hagamos algún vídeo un poco más abondando en este tema. Pero es que hay tanta gente que nos pregunta, oye, es que yo quiero empezar y no sé cómo y qué necesito. Vale, mira, si tú estás interesado o interesada en grabar tu vida, en grabar vlogs, no necesitas tampoco una pedazo de cámara, una reflex, ni un pedazo de cámara de vídeo brutal para grabar eso. Más que nada, porque el día a día se graba rápido, tienes que llevarlo encima siempre, porque en cualquier momento puedes necesitarlo. Entonces, yo te aconsejaría que para empezar usarás tu teléfono móvil, si es un teléfono móvil que graba mínimo a 720p, ¿vale? O sea, por ejemplo, una cámara delantera de un iPhone te graba a 720p, una cámara trasera te graba a 1080p, ya ganas calidad. Está claro, cuanta más calidad y mejor sonido, pues mejor, porque la gente lo agradece. Pero sí que es cierto que muchas veces puedes tener toda la calidad del mundo en cuanto a audiovisual, pero que tu contenido no sea muy bueno. Está claro que todos empezamos un poco desde cero. Si veis mi blog del principio, pues eso, éramos nuevas, ¿vale? Poca calidad de imagen, poca calidad de sonido, hacíamos los vlogs que tampoco teníamos mucha idea. Pero oye, nadie nos ha enseñado. De hecho, a día de hoy tampoco es que sean unos vlogs brutales. Poco a poco intentamos avanzar. Pues lo mismo, tú tienes que empezar sin miedo. Decir, ¿qué hago? Venga, pues voy a empezar un canal, está claro, sabiendo un poco la temática, ¿qué quieres dar? Porque si te lias a hacer temáticas muchas en uno, al final ese canal no va a ningún lado, a ninguno. Yo te aconsejo que te centres en una temática. Y una vez que te centres en la temática, pues te dedicas a confeccionar tu banner, para que sea llamativo. A que cada vez que subas un vídeo le pongas una miniatura también llamativa, pero que siempre tenga que ver con el contenido del vídeo. Que no sea engañosa, porque la gente eso también lo valora. El título igual, que no sean títulos amarillistas. Hombre, de vez en cuando que pongas alguno ahí un poco amarillista no pasa nada. Pero así, como de costumbre, no es positivo. Después de eso, le dedicas a tu vídeo edición. También, independientemente de que tengas un Mac, tengas Windows, tengas Linux, pues cada plataforma tiene su propio programa. Nosotras usamos Final Cut Pro, porque empezamos con iMovie, en Mac, se nos quedó pequeño, pasamos a Final Cut y ahí poco a poco nos vamos enseñando. ¿Cómo te enseñas a editar? Pues en YouTube hay miles de tutoriales de Camtasia Studio, Sony Vegas, el Final Cut, el iMovie. Y, o sea, dedícale un día a ver cómo haces los cortes, cómo le metes transiciones y cómo puedes añadirle voz en off, por ejemplo, si necesitas voz en off. Con eso, ya vas tirando para poder hacer el primer vídeo, ¿vale? Luego, lo único que tienes que hacer es poner etiquetas que de verdad hablen de lo que tu vídeo quiere decir. Porque, por ejemplo, si haces vlogs, pues la etiqueta vlogs, vida, amigos, novios, novia, pareja, todo lo que tenga que ver con lo que se refiere tu vídeo. Y después de eso, pues nada, tienes simplemente que, pues tus redes sociales ir compartiendo a la gente que ya es suscriptora, decirles que te hagan el favor de, oye, si te ha gustado, compártelo con tus amigos. Y poco a poco no te preocupes que si eso que tú estás haciendo merece la pena, irá resurgiendo. Pero ten claro que en un principio, pues no tienes que ir pensando, necesito suscriptores, necesito visitas porque te va a costar. Pero es normal. Tú al principio tienes que hacerlo solamente por amor. Oye, que luego te das cuenta de que eso te trae algún beneficio, ya sea porque te reporta algo de dinero, que es muy complicado hoy día en YouTube, o te reporta comentarios y eso hace que a ti, pues, te anime más a grabar. Eso ya vendrá solo, no te preocupes. Solo necesitas, como te he comentado, un móvil. Oye, que tienes una GoPro, como en este caso ahora mismo estoy grabando yo, estupendo. Con la GoPro vas a ir sobrado porque la llevas guardado en el bolso y en cualquier momento, ¡pum!, te enchufas y grabas. El móvil igual, conozco mucha gente que se graba con un iPhone y tiene miles y miles y miles de suscriptores y tiene buen contenido. ¿Se agradecería que usaran una cámara un poquito mejor ya que, pues, han crecido y tal? Sí, pero bueno, si te gusta el contenido al final te quedas, que es lo importante. Entonces, ¿nosotros qué usamos? Pues usamos, para los vídeos en los que queremos un poquito más de calidad, usamos la Canon G7X. Es una cámara compacta que más o menos cuesta unos 500€ y nos decidimos por ella porque vimos que además tenía buen sonido, que además tenía muy buen enfoque macro de cerca y que además para los blogs nos servían. Además de esa cámara, tenemos también los móviles que muchas veces nos han sacado un apuro en cualquier momento de que hemos querido grabarnos en el coche o lo que sea y no llevábamos nada encima. A mí me ha pasado. En el último vídeo que voy a subir hay una escena donde yo estoy hablando de cerca y también estoy grabando el coche como llueve y grabo con el iPhone directamente, con la cámara trasera. Y otro vídeo pues con la cámara delantera. Oye, y luego lo mezclas y no pasa nada. Tampoco, es que casi que ni se nota. Y también ahora mismo tenemos la Giro, que es con la que vamos a hacer otro tipo de vídeos, sobre todo dedicados al blogging de día, porque de noche es una cámara que, bueno, sabemos todos que las cámaras de acción no son para grabar de noche. Y también dedicada a ver un poquito más de campo visual, si viajamos, pues que se vea una iglesia entera, que eso a lo mejor con la que no se puede apreciar. Por ejemplo también cuando vamos a alguna piscina, alguna playa, algún sitio donde queremos que se moje. Y por ejemplo para grabar estos on the road, que es muy cómoda, muy pequeñita, y que me gusta bastante también cómo se ve. El uso que le vamos a dar a esta cámara, pues ya lo iré viendo poco a poco. Pero bueno, ahora mismo lo que tenemos es eso. Tenemos nuestros trípodes, tenemos también, pero eso ya lo hemos conseguido ahora después de dos años, una iluminación, que es con la que los vídeos un poquito más importantes nos da, porque de noche no se puede grabar aquí en casa. O sea, la luz que tenemos es muy muy pobre. Y de día hay mucho ruido, por lo que al final nos decidimos a comprar la iluminación. Pero no es algo necesario para empezar, para nada. Y luego, pues si os compráis como yo que tengo aquí ahora mismo también, una webcam, eso también te sirve para, además de grabarte tú a ti mismo, porque esta webcam es de 720p en HD, te sirve también para hacer directos, que esos directos en YouNow, por ejemplo, te pueden servir para conseguir más visualizaciones a tu canal. YouNow te remite a la gente a tu canal y tú en tus directos puedes llegar a mucha gente a la que no hubieras podido llegar por YouTube simplemente con subir el vídeo. ¿Por qué? Pues porque tú en YouNow llegas prácticamente a todo el mundo si tú colocas un hashtag adecuado, si tú estás un rato en tu directo y poco a poco va entrando gente y vas dejando claro quién eres, qué es lo que te gusta y pues que se suscriban a tu canal si están interesados en tu contenido. Así que eso es lo que nosotros usamos hoy en nuestro día a día. No tenemos más allá, no tenemos... Bueno, sí tenemos dos micrófonos de solapa que nos sirven para los vídeos, por ejemplo, el del primer día en que nos conocimos para poder grabarnos en exterior y que se escuche bien, porque con la Canon G7X no se graba bien así porque sí. Pero lo usamos así como muy esporádicamente. Y esos micrófonos nos costaron 20 euros cada uno. Nada del otro mundo, ya os digo. O sea, no te tienes que gastar una pasta para tener contenido de calidad. Así que estos son mis consejos. Si quieres empezar, empieza, que no te dé miedo. Al principio vas a grabar vídeos bastante peores que poco después, pero oye, da mucha satisfacción tirar para atrás y ver cómo has crecido, ver cómo hay gente que sigue ahí contigo desde el principio hasta el final y ver que, pues eso, cómo en la vida se crece. Es así. Así que chicos, este ha sido el primer on the road. Espero que os haya gustado. Ha sido un poco más largo porque también he tenido que explicar un poquito qué es esto y cómo va a ser a partir de ahora. Pero ya os digo, voy a traeros recomendaciones, voy a recomendar, pues, alguna película que haya visto ayer. Os voy a recomendar artículos, os voy a leer incluso algún artículo yo personalmente, porque hay veces que soy un poco perezoso y si os lo leo, pues, os queda más claro. Que si os digo, leedlo, a lo mejor no vais. Así que os lo leo directamente, con lo que me gusta a mí leer. Y nada más, chicos. Espero que os animéis, que me dejéis en los comentarios si tenéis ya canal, si vais a abrirlo. Oye, dejadlo todo ahí porque vosotros no sabéis la comunidad que se puede crear. No digo que hagáis spam sin parar, porque yo soy de las que no hacen spam. Oye, mira, metete, suscríbete. Todas esas cosas a mí no me gusta hacerlas. Y bueno, no se puede evitar que te la hagan. Pero sí que, oye, mira, pues, he creado hace poco mi canal y estoy contento con lo que estoy haciendo. O me gustaría tal. Dejadlo todo abajo en los comentarios y qué os ha parecido este vídeo y qué os parece la sección que acaba de comenzar. Un saludo, chicos. Chao, chao.